La verdad que muy contento, muy aleja, después de haber traído más de 220 atletas como Sociedad de Ingenieros Departamental de Santa Cruz, logramos el objetivo de ser campeones con cerca de 50 medallas de oro, logrando la victoria en casi toda la disciplina y llegando a finales en todo. Entonces, muy contento porque Santa Cruz demuestra que sigue siendo el líder, no solamente en todo el tema de desarrollo, sino también en el tema deportivo, y donde siempre estamos los campas, estamos siempre para liderar y poder lograr los objetivos que nos proponemos. La CIP Santa Cruz cuenta con cerca de 2.500 afiliados, de los cuales hoy vinieron 220 a poder representar en cada uno de sus colegios. Agradezco a los colegios que han venido también apoyando en transporte y todo lo que se ha podido dar.